Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Fiesta del Niño Doctor de los Enfermos Cadena Solidaria Puebla La Iglesia en Casa Mensaje al Pueblo de Dios Comedor Palafocus continúa atendiendo a las personas en situación vulnerable Vamos a ampliar la información Fiesta del Niño Doctor de los Enfermos Con motivo de la víspera de la fiesta del Santo Niño Doctor de los Enfermos El pasado 29 de abril por la noche Se realizó la Santa Eucaristía a puerta cerrada Y fue transmitida por las redes sociales En su homilia El Padre Jorge de la Rosa Rector del Santuario Narró parte de la historia de la venerada imagen Resaltando que esta es una oportunidad Para agradecer a Dios toda su bondad Y que no por el hecho de que no podamos estar físicamente No nos escucha el Señor Si no es cuando más nos escucha Y enfatizó que debemos vivir estos momentos de oración Desde nuestro hogar Con recogimiento Para que nunca dejemos de admirar las maravillas de Dios Cadena Solidaria Puebla La Arqueócesis de Puebla A través de la Pastoral Social Y la estructura de las parroquias Se suma a la Acción Nacional Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Campaña de donación de despensas y medicinas Que inició el 12 de abril Con el fin de lograr familias sin hambre Si a usted le gustaría sumarse A la Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Le compartimos los procesos y formas Para poder ayudar 1. Centros de acopio Caritas de Puebla recibe donativos En especie Y depósitos y o transferencias bancarias Con recibo deducible de impuestos Si así lo requiere Se integrará el registro De las familias más vulnerables De la Arqueócesis de Puebla Algunas parroquias se constituyen En centros de distribución de despensas Y medicamentos A las familias más vulnerables 2. Apadrina una familia Este padrinazgo puede ser en efectivo Desde 700 pesos mensuales O en especie Alimentos y medicinas Con cargo a tarjeta de crédito O entregada en especie A Caritas de Puebla Ubicado en la 13 Sur Número 1701 Barrio de Santiago Los negocios solidarios Pueden apoyar económicamente O en especie Arroz, frijol, aceite, azúcar Latas, harina, pasta Artículos de limpieza Pañales para menores Y o para adultos Y medicamentos O se podrá donar en efectivo Depósito o transferencia La cantidad de 200 pesos Para la compra de una despensa La iglesia en casa Por la contingencia que estamos viviendo La iglesia no ha parado Y está llenando las redes sociales De diferentes formas Con las transmisiones De la Santa Misa Horas Santas El rezo del Santo Rosario Conferencias Y catequesis Es por ello que el pasado 27 de abril Cerca de 40 integrantes Del CODAL La Comisión Diosesana Para Laicos Se unieron con devoción Y entusiasmo En la plataforma Zoom Para realizar el Santo Rosario Donde algunas de las intenciones Fue pedir por el fin de la pandemia Y la salud de los enfermos Por su parte El padre Edgar Camacho Coordinador Diosesano De la Pastoral Vocacional Junto con otros jóvenes Charlaron por medio De la misma plataforma Sobre la exhortación apostólica Post-Sinodal Christus Vivit Donde resaltaron Que es un documento Pensado para los jóvenes Y cada uno Expuso un tema Son varias pastorales Movimientos católicos Y sacerdotes Los que trabajan Para que el mensaje de Dios Llegue a cada corazón Dando el mejor uso A las redes sociales Y recordando que Aunque los templos Estén cerrados Se ha abierto Una iglesia En cada hogar Mensaje al pueblo de Dios Debido a la contingencia actual Los obispos de México Suspendieron la 109 Asamblea Plenaria Del Episcopado Mexicano Y mandan un mensaje En donde resaltan Queremos proclamar Que la esperanza En Jesús resucitado Es nuestra certeza Y nuestro camino Recordando que A lo largo de esa historia Nuestro pueblo Ha sabido sobreponerse A momentos difíciles De donde ha salido fortalecido Estamos experimentando La tranquilidad De las instituciones Y en particular Del sistema sanitario Y financiero Nosotros mismos Como iglesia Obispos, presbíteros Diáconos, laicos Y consagrados Experimentamos la debilidad De la condición humana La amenaza del contagio La pérdida De todas nuestras seguridades Reconocemos, valoramos Y agradecemos La labor realizada Por el personal sanitario Que expone su vida Y la de su familia A diario Así como la de los encargados De reponer los productos En los mercados De los limpiadores De los transportistas De las fuerzas de seguridad Pero también De los hermanos sacerdotes Hermanas religiosas Y laicos Que en medio de la pandemia Han continuado Con las obras De solidaridad A los más necesitados Vulnerables Y desprotegidos De personas Que buscan Con creatividad Y coraje Que las fuentes De empleo No se cierren De los que En esta situación Se esfuerzan Por ser consuelo Y fortaleza Para los que sufren Comedor Palafox Ubicado a un costado De la casa De la familia El comedor Palafox Sigue atendiendo A las personas En situación vulnerable Tomando las medidas Sanitarias indicadas Debido a la contingencia Sanitaria Los alimentos Son entregados En una bolsa O charola En la puerta Del comedor El cual comienza A repartirlos Desde las 12 del día Para evitar aglomeración Y cierran A las 2 y media De la tarde La ubicación Del comedor Es en la 9 Oriente Entre la 16 de septiembre Y 2 Sur El comedor Palafox Está repartiendo Diariamente De lunes a viernes De 120 a 130 comidas Para llevar Hasta aquí Las noticias Más importantes De la iglesia Que peregrina en Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!